En todas las unidades de salud del Cantón se celebrará el Día Mundial del Yodo, con diferentes actividades que eduquen a la comunidad al consumo de este mineral y los beneficios a la salud. En las unidades operativas de todo el Cantón Mejía se están preparando charlas educativas, carteleras informativas para dar a conocer el Día Mundial del Yodo, que se celebra el 14 de abril, en las cuales se va a dar información sobre como alimento nutritivo el yodo, las causas de la deficiencia de yodo, las patologías que pueden ocasionar la deficiencia de yodo. Bueno, para el conocimiento de nuestros amigos televidentes, ¿cuáles son las causas de la deficiencia de yodo? Principalmente son alimentarias, por déficit alimentario. Entonces, el Ministerio de Salud lo que ha hecho es fomentar el consumo de sal yodada, que es el alimento principal en la comida todos los días, diaria, de todas las personas. ¿Qué más se está haciendo acerca de este tema? También se está haciendo conjuntamente con el Servicio de Control Sanitario, se están tomando muestras de la sal que venden en las tiendas, en los locales comerciales, para hacer las pruebas pertinentes de que si contienen o no contienen la cantidad efectiva de yodo. En caso de no tener la cantidad necesaria, ¿qué es lo que hace el Ministerio de Salud? Se hace la requisa de esas sales que se están expidiendo, se ve el registro sanitario, la fabricación y se hace el respectivo informe para tomar las medidas pertinentes. Bueno, esto pues es importante entonces dar a conocer y llamar la atención a quienes venden este producto para que tomen muy en cuenta esto, ¿no? Sí, muy en cuenta. Son más de 20 años que están consumiendo y estamos consumiendo sal yodada, lo cual ha sido muy benéfico para toda la salud de toda la población. Y invitamos a todos que siempre que consuman sal, sea una sal con yodo. ¿Y esto también hay problemas de casos de bocio, este tipo de enfermedad que causa la falta de yodo? Actualmente ya no hay casos de bocio por deficiencia de yodo porque se ha tomado esta estrategia de insalud. Más los casos de bocio se están dando de forma hereditaria o genética, pero no quiere decir que nos dejemos de preocupar por el consumo de la sal yodada. Es decir, acá no tenemos ningún tipo de estos casos. No, no tenemos casos de bocio. Bueno, entonces hay que llamar la atención a los amigos televidentes también para que tomen muy en cuenta esta información y a trabajar por el día del yodo. Sí, les invitamos a todos los amigos asistentes que son pacientes de las unidades operativas que presten atención a la información que están dando el personal de salud en cada una.